Te prometo que este va a ser un video con mucha información de los últimos días en Independiente. Muy vinculado a lo deportivo, pero también a lo económico, a lo judicial y a lo institucional de las cosas que están pasando en el Rey de Copas. Gracias por estar del otro lado. Te invito a que me dejes tu like, tu comentario y tu suscripción en mi video que me ayuda un montonazo. Y la pregunta de la miniatura es si nace un nuevo Independiente. Si después de lo que fue el golpazo contra Talleres, si después de lo que fue la salida que no fue salida que ahora te voy a contar de Tocali, las nuevas reuniones entre los dirigentes de Independiente y Tevez, si la posible salida de algunos futbolistas, si la posible inclusión de algunos juveniles, ¿terminará transformando todo esto en un nuevo Independiente? O si acá 3, 4, 5, 6 meses vuelvo a hacer videos similares a los de las últimas semanas atrás, lamentándonos que muchas cosas no cambian. Pero la pregunta está hecha, ¿nacerá un nuevo Independiente detrás de todo esto? Bueno, lo primero que te quiero contar a vos que estás del otro lado es que Independiente jugó partidos el sábado, la primera con los sparring de la reserva y de las divisiones inferiores, y de ahí se ha desprendido mucha información. Fueron victorias 3-0 y 4-0, 3 goles de Canelo, hizo un gol Ábalos, hizo otro gol Mancuello, apareció Ruiz, apareció el Tata Martínez, Tevez mezcló los equipos, pero de esos amistosos salieron, por ejemplo, algunas conclusiones. Que Tevez trabajó en 4-3-3 y en 4-2-3-1, pero con solamente una referencia dentro del área, Ábalos para un equipo, Canelo para la otra. Que busca, evidentemente, con el 4-2-3-1 tratar de rearmar el doble 5. Que, pensando en el partido del próximo viernes 21-30 contra Juventud Unida San Luis en la cancha de Lanús, que todavía no salieron las entradas y salen ahora el martes, probablemente Independiente ponga todo lo que tiene, lo mejor que tiene, que no va a haber una rotación o un mix, sino que Tevez quiere seguir por la línea de mayoría de titulares o todos titulares y buscar ese equipo. Pero, además, se desprenden dos líneas también informativas. La primera es que tomó mucha fuerza Facundo Quiroga, que es el hombre que aparece en la miniatura al lado de Tevez, como principal ayudante de Carlos Tevez. Y acá te quiero contar que tras la salida de Silberberg, que era uno de los tres ayudantes que tiene Tevez o tenía Tevez, que uno es Chiesa, Pobernick es el otro, que son los dos que quedan, y Silberberg apareció Facundo Quiroga, un exfutbolista que pasó por la selección argentina en su momento, muy vinculado a Haynes en el trabajo de Newell's, participó en la reserva de Newell's y a partir de este semestre es uno de los principales ayudantes de Carlos Tevez. Quiroga tomó mucha preponderancia. Y lo que nos cuentan, a nosotros los periodistas, los jugadores, los que están en el día a día, propio del cuerpo técnico también, es que Quiroga va a estar muy involucrado en los trabajos cotidianos, con una mirada bielcista, con una mirada similar a la de Haynes, sobre todo pensando en mitad de cancha hacia adelante, en darle independiente otra identidad, otro trabajo, otra búsqueda, otra idea, otro alineamiento, posicionando mejor el equipo, tratando de buscar sociedades, de no rebolear la pelota, tratando de darle incluso hasta tecnología, actualidad, modernización al trabajo hecho hasta acá. No porque lo hecho hasta acá sea mejor o peor, sino por la necesidad de buscar otra mirada respecto a lo que hasta acá no venía funcionando. Chiesa, ayudante que es el peticito canoso que siempre lo vemos al lado de Tevez, más involucrado en lo defensivo. Quiroga más involucrado quizás en todo lo estratégico ofensivo. Y Povernik vinculado a lo que hoy conocemos como el grupo de sparrings que encabeza Tocali en este selectivo que va a armar Tocali, o que ya está armando Tocali, mejor dicho. Y a partir de ahí las patas que colaborarán en el día a día con Carlos Tevez, pensando en un nuevo independiente. Un nuevo independiente que probablemente vaya a estar inhibido en el mercado de pases, ahora voy a profundizar sobre ese tema, y que va a necesitar echar mano de los futbolistas juveniles, pero también de utilizar lo que ya tiene Tevez y potenciarlo y mejorarlo. Hoy la forma de salir de todos los problemas que tiene Independiente es lo deportivo, pero es encontrando una identidad como equipo, identidad sostenida, donde Independiente sea protagonista, donde Independiente pueda superar a sus rivales, donde le pueda encontrar la vuelta a los partidos y no donde sufra los partidos, como hemos visto sobre todo en el último tramo de esta Copa de la Liga. Así que se aproxima un nuevo independiente, habrá que ver si ese nuevo independiente es mejor o peor, con Facundo Quiroga a la cabeza, que ha tomado mucha preponderancia en los entrenamientos. Tal es así que Quiroga apareció en Independiente el día que Tevez estaba internado, y rápidamente se puso a cargo de los entrenamientos. Tevez confía mucho en él y seguramente sea una voz de mucha consulta para Carlos Tevez. Me hablan de nuevos trabajos, incluso hasta de palabras mucho más cercanas a lo moderno, que no siempre insisto, lo moderno es lo mejor o lo bueno, pero sí en un trabajo mucho más ágil, más profundo, respecto a lo que es la coordinación de mitad de cancha hacia adelante. Y dentro de esto, de todo lo que habría en este abanico, no puede pasar desapercibida la continuidad de Tocali. En el video que yo hice hablando de Tocali, yo les decía, Tocali presentó la renuncia, cosa que confirmo, le dijo a Grindete y yo, de esta manera no sigo, y la contrapropuesta de Grindete en su momento fue, bueno, espera, Néstor, espera, Hugo, le dijo Néstor, espera, Hugo, ¿qué necesitarías vos para continuar? Y la verdad que necesitaría esto, 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 que mejore esto el predio, que trabaje tal persona, que tal interlocutor se vaya. Y de alguna u otra manera, en el tiempo donde Tocali no estuvo asistiendo al predio, Grindete intentó, por ejemplo, avanzar con algunas obras, darle más bola al equipo de trabajo de Hugo Tocali, poner, por ejemplo, a dos personas que van a estar trabajando en el día a día en el predio Villa Domínico, que estén por encima del intendente o algunos dirigentes que van a ser corridos a otras tareas, tratar de darle bola a Tocali respecto a la mirada sobre el selectivo y sobre los juveniles, y por ende Tocali va a continuar. Quizás no esté todos los días en el predio Tocali, quizás sea desde una posición un poco más de observación, de acompañamiento, yo creo que con el correr de los días a Tocali va a volver a estar en el campo constantemente, porque lo tiene en su ADN, pero por lo menos por ahora va a tomarse algunos respiros más, unas miradas diferentes, y encabezar esto del selectivo de juveniles que se están entrenando dos o tres veces por semana, temprano a la mañana, antes de los entrenamientos de primero de reserva, para después ser una especie de soporte para la primera, y también soporte para la reserva, por supuesto, en este grupo de chicos que se han transformado en sparrings para la primera, pero con la intención de que rápidamente muchos de estos futbolistas jóvenes suban a trabajar constantemente con Carlos Tevez y con su cuerpo técnico. Entre ellos, algunos apellidos conocidos, otros un poquito más desconocidos, pero aparece Taborda, aparece el chico La Prida, Deir Astorza, Millán, Cruz, y por supuesto, bueno, potenciar a Salle, como ya les vengo contando, a Parmo, volver a darle espacio a Hidalgo en caso de que firme su contrato nuevamente con Independiente, López, Ruiz, Tata Martínez, Tarsia, en definitiva Independiente necesita empezar a generar ahí un ecosistema para este nuevo Independiente, pensando en el semestre que viene, porque claro, detrás de todo esto hay un mensaje muy evidente, que es que Independiente no va a poder generar grandes gastos en el mercado de pases, porque lo más importante hoy para Independiente es atacar las deudas, poder cubrir las inhibiciones, más que un estacionamiento, más que algunas cosas que están dando vueltas por ahí, o Independiente para ser un club donde desde lo deportivo pueda crecer y pueda generar recursos genuinos, tiene que crecer en el campo de juego, y principalmente para eso tiene que levantar las inhibiciones. Bueno, Independiente hoy está inhibido por Gaibor, va a estar inhibido por Silva, por el Mazatlán, inhibido por Facundo Ferreira con el Tijuana, en el futuro con el Izalde, con Cazares, tantas deudas que Independiente tiene que afrontar que le van a impedir en el mercado de pases, por lo menos a priori, salir a buscar y a comprar jugadores. TBS tiene que conformar con lo que tiene, tiene que echar mano en las divisiones inferiores, y ese es un mensaje muy claro. Y en esto de las inhibiciones, pensando en un Independiente que pague sus deudas, hay tres o cuatro puntos que yo los vengo contando, en mis videos o en mis videos también, que van a ser de donde los dirigentes quieren sacar dinero. Punto número uno, la venta de algunos futbolistas, Chaco Martínez al grupo Pachuca, Ayrton Costa, puede ser algo de Bélgica, pero también quieren acercarlo a México, Saltita González también a México, Lode Barreto al Pachuca, tratar de terminar de venderlo, y con esta plata, bueno, afrontar por ejemplo lo del América, tratar también de alguna u otra manera acordar las deudas con Gaibor y con Silva, e Independiente poder sacarse encima de esto. Pero decía, ¿cómo saca la plata Independiente? ¿O de dónde saca la plata Independiente? De venta de jugadores, o de préstamo de jugadores, como manifeste recién. De algunos patrocinios, por ejemplo lo de Win Investment, que ya quizás lo vieron en algunas redes sociales, donde Independiente tokenizó sus divisiones inferiores, es decir, la gente puede poner plata para comprar acciones de futbolistas que pasaron por Independiente o que forman parte hoy de las divisiones inferiores, entonces, si el día de mañana, por ejemplo, Divo Martínez es vendido del Aston Villa al Manchester United, vos podrías ganar una comisión detrás de ese pase, mínima, pero lo podrías ganar. Patrocinio, por ejemplo, con el Banco Ciudad, que también sé que se está acercando de alguna u otra manera para generar dinero Independiente. Aparecen posibilidades de nuevos sponsors, plata que tiene que recuperar Independiente, por ejemplo, de Velasco, de algunas deudas que tiene dando vueltas vinculadas al Inter de Porto Alegre. Bueno, en definitiva, Independiente tiene que hacer caja con lo que pueda, como dijo Grindetti, buscar el mango, en una frase que parece más de un almacenero que de un dirigente del tamaño de Grindetti, pero en definitiva no deja de ser real. Independiente tiene que salir a buscar el mango con estas oportunidades. Además, por supuesto, de la televisación y el día de mañana, Dios quiera, el ingreso a alguna copa internacional que le pueda dar dólares al Rey de Copas. Dentro de todo esto y de esta búsqueda que tiene Independiente, Daniel Seohane, junto con otro dirigente, viaja a México, de hecho ya está yendo a tierras mexicanas mientras hago este video, para hablar principalmente con Jesús Martínez, que es el dueño del Grupo Pachuca, por esto que les mencionaba, el Chaco Martínez de Barreto, ver la posibilidad de vender a Saltita González, ver qué hacen con Ayrton Costa, tratar de arreglar con el América de México los pagos pendientes de dos pagos de 750 mil dólares, pero además, claro, porque Independiente, México tiene muchos focos abiertos. Lo del Tijuana que les decía recién de los 450 mil dólares por el Chucky Ferreira, el día de mañana lo de Gastón Silva que está jugando en México y se puede llegar, ojalá Dios quiera, a hablar con él para ver si accede nuevamente a un plan de pagos. El tema es que fue el propio Seohane que en su momento le había firmado un plan de pagos, Independiente no lo cumplió y que ahora vuelva Seohane con la misma cara a decirle lo mismo, puede ser que no sea muy bien recibido por Silva, pero no hay peor gestión que la que no se hace. En definitiva, hay muchas cosas por atender y también hay muchos vínculos que Independiente afrontó en su momento para tratar de levantarlo del América con la plata de la gente que hoy los tiene que respetar. Jesús Martínez, el grupo Pachuca, te compró a Barreto, te llevó al Chaco Martínez al Everton de Chile, te dio una mano con el América de México y esas cosas son un ida y vuelta y a buen entendedor pocas palabras, como bien saben ustedes. Así que Independiente está tratando de rearmarse, de armar un nuevo independiente donde tenemos que entender que seguramente muchas cosas sea low cost, donde van a tener que empezar a jugar pibes, a potenciar una idea de juego que también le permita a los pibes crecer y en definitiva a empezar lentamente a levantar las inhibiciones para ver si sobre el final del mercado el rojo puede traer o no algo. Un mercado de pases que va a ser largo de junio, desde el primero de junio hasta el 30 de agosto, un mercado de pases muy extenso donde Independiente también se le pueden ir jugadores, de hecho, escuché o leí, y mejor dicho al Twitter de rojo de pasión hablando de un interés hipotético de Rosario Central por Ávaros y hoy la realidad es que ante la pregunta que por ejemplo le hicieron a Daniel Seovane el otro día en la inauguración del Sport Club donde fueron solo algunos periodistas para preguntar en específico, Seovane dijo bueno, excepto Rey todo lo demás son vendibles y uno dice Ávalos también y sí, Ávalos también, después discutimos en otro video si quieren si Ávalos hay que venderlo o no, pero si hoy alguien te llega a venir con plata Independiente tiene la necesidad de capturar ese dinero básicamente para pagar las deudas de la dirigencia anterior y de esta dirigencia actual que también afrontó muchas deudas ya sea por jugadores que ha traído o por planes de pago que no ha cumplido pero en definitiva Independiente necesita hacer caja y la tiene que hacer de esta manera la verdad he tocado un montón de temas mucha información hablaba recién de Rey puntualmente la semana pasada conté que se avanzó mucho con el representante de Rey y yo creo que esta semana vamos a tener buenas noticias respecto a la renovación de Rey y quién sabe quizás antes de que termine mayo veamos al arquero con la camiseta que diga Rodrigo Rey 2026 que sería una muy buena noticia para Independiente a la espera entonces del partido el próximo viernes a las 21.30 equipo con todos titulares a ver qué cositas nuevas podemos señalar del conjunto de Carlos Tevez ante un rival menor donde Independiente por supuesto que está obligado a ganar y avanzar en la Copa Argentina pero donde a poco también tenemos que empezar a dar vuelta a la página de lo que fue un primer semestre donde finalmente hubo fracaso y muchos golpes posteriores gracias por estar del otro lado te acompaño con videos esta semana va a haber un vivo también seguramente y un video de previa antes del partido del viernes y de tu lado te pido que me acompañes con un like con un comentario con tu suscripción y vamos a estar seguramente reencontrándonos en cualquier momento gracias por estar del otro lado chau chau ¡Gracias!